Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Enredando. Vivimos el día a día, la rutina, que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en nosotros, ¿no? En nosotros como personas, en nosotros como sociedad, ¿no? Creo que necesitamos un espacio, las personas necesitan un espacio justamente de reflexión, ¿no? La reflexión y de ponerse a pensar qué está pasando con nosotros, no solamente vivir con frivolidad. ¡Esto es enredable! Vengo de la ciudad de Jaén, de la región Cajamarca. Tengo 17 años. Con respecto al tema de lo que es interculturalidad y mayormente un ejemplo muy específico que es clima, he tenido esa percepción de que en parte, y muy lejanamente, existe en parte cierta discriminación hacia las personas del Ande. Y actualmente aún se sigue viendo eso. Más allá, o sea, sin conocer a la cultura, creo que siempre va a haber prejuicios. Y en ellos están también lo que le mencionaba de los de la selva. Son personas como todos nosotros, y siempre vas a seguir siendo esa persona que le gusta ser sociable, que le gusta ser, no sé, el entrador, sería un poco vulgarmente hablando. Pero eso, o sea, yo más allá de ver esos prejuicios o presos, no, o sea, yo siempre busco, como persona que soy, como soy jaenense, de llegar hacia los demás de una forma cordial. ¡Esto es enredable! Si en tu vida actúas con prudencia, vivirás siempre con una gran paz. ¡Esto es enredable! Por ejemplo, cuando yo llegué a la capital, y me dijeron, ¿de dónde eres? Le respondí de Huancayo, y me dijeron, ¡ay, yo me acuerdo que un huancayino me robó! Sí, hay, ¿sabes qué? Hay que meter estas cosas en mi mochila, es que no te va a prestar nada. Entonces, yo siento discriminación en ese lugar. ¡Esto es enredable! Yo creo que mis compañeros no deberían meterse en conversaciones de nosotras, y que deberían preocuparse más en ellos mismos. ¡Esto es enredable! Bien, aquí estamos en este espacio Enredando Perú, tratando sobre diferentes temáticas. En el caso de hoy día, estamos tratando sobre actuar con prudencia. Y actuar con prudencia en las zonas pobres, vulnerables, marginales del Perú. Millonero, artesano, artista, ha trabajado en diferentes rubros. Ha estado, de millonero, ha estado colaborando y conoce realmente el barrio de Belén, en Iquitos. Queremos primero interiorizarnos, gracias por recibirnos, para que la gente conozca, ¿no? Incluso que nos escuchan de afuera. ¿Dónde queda Belén y qué es Belén? Belén, pues, es uno de los distritos pobres de Iquitos. Es una zona de extrema pobreza. Está dividido por la zona A y la zona B de Belén. La zona A es la zona de altura donde están los centros comerciales de Belén. La zona B es donde están las casas así pobres, de la extrema pobreza, ya casi cerca al río. Eso es Belén realmente, es un distrito pobre. Primeramente, Iquitos está rodeado por ríos. El Italia, el Marañón y el Amazonas. Entonces, ¿por qué lo llaman Venecia? La callecita se llama así Venecia. En realidad, la calle es una parte de Venecia. Cada vez que hay creciente, se inunda. Obviamente, ve claro que se inunda, pues, y por eso lo llaman, pues, Venecia. Crece también la vulnerabilidad, crece también la pobreza, en base a tu experiencia misionera, porque tú has estado ahí tratando de ayudar. La mayoría de la gente de la ribera llegan especialmente a esa zona de Belén. Llegan y ahí hacen sus casas. Inician, pues, en Lima, por ejemplo, las zonas alejadas por los cerros. Entonces, así es igualito Belén. Y como están cerca al agua, hacen las casas alto, ¿me entiendes? O sea, las casas son altos. ¿Para qué? Para que el río no llegue, pues, al nivel de sus casas. Es por eso que Belén también es una zona peligrosa. Mucha delincuencia. Es una zona también insegura. Hay a veces cosas que ocurren, por ejemplo, incendios, inundaciones, por ejemplo. Tenemos que ayudar a la gente de Belén por las inundaciones. Hubo una inundación que toda la gente saliera, todo Belén, de toda la zona pobre de Belén. Viviría a otra parte, por ejemplo, estaban viviendo. Últimamente estaban viviendo en la zona del ejército, pues. ¿Por qué? Porque aquí es chico y no hay espacio para la gente pobre. Nosotros sí vamos a ayudar a la gente, pues, ahí, a organizar, a hacer eventos, para que la gente se distraiga, mayormente los niños. Alejarlos, por ejemplo, de la delincuencia, de la basura que tiene Belén, las zonas inseguras. También hacer, por ejemplo, las chocolatadas. Hacer, por ejemplo, almuerzos invitales. Toda la gente del pueblo de Belén. A veces nos organizamos. Tú me decías que la gente pobre también está cansada, ¿no? Que vayan a ayudarnos, pero que al toque se vayan. A esos también se van, pero ¿qué beneficios tendrán? Pues, que van y no quedan mucho tiempo y regresan, regresan, pero regresan a sus tierras. Pero de ahí ya no se lo veo más y se desaparecen. En cambio, nosotros, yo, como misioneros, voy y apoyo a la gente, voluntariamente, obviamente. ¿Eres de allá? ¿Conoces realmente en carne propia y de manera idiosincrática lo que les pasa, no? O sea, ¿no? Obviamente, la gente de afuera no mira la realidad, no conoce la realidad, lo que se vive realmente ahí en Belén. Yo soy de Iquitos y conozco el distrito de Belén. ¿Han estado apoyando a Padre Cocha? Cuéntanos un poco qué significa que es Padre Cocha. Bueno, es un pueblito que está al otro lado de Iquitos, donde están los nativos, los boras. Por eso les llaman Padre Cocha. Ahí es donde se va la gente, los turistas llegan ahí a Padre Cocha, donde están los boras. Cerca al otro lado de la ciudad de Iquitos, o sea, cruzando el río. Sí hay pobreza, bastante. Dentro de Iquitos y fuera de Iquitos, obviamente que son las riberas. ¿Por qué la palabra prudencia? Porque se lo mira la necesidad, que se ve tanta necesidad, gente tan pobre que a veces necesita, necesita ayuda. A veces el gobierno no lo hace. La gente está acostumbrada a eso, la gente vive a eso. Tú como eres de ahí, te contactan a ti. Tienen sus propias costumbres, ¿no? Por eso ser prudente también. Yo hay que ser como ellos. Tú estás en Belén, tienes que acostumbrarte a ellos, su cultura, su forma de ser, su comida. Si quieres estar con ellos. El que había ido era, no el actor Robin William, pero sí el verdadero, el Pach Adam. Así, el gringo es conocido ahí en Belén. Todo Belén lo conoce, por la ayuda social también que da. Un buen personaje. El gringo ayuda a la gente, hace reír a la gente de Belén. No solamente la gente de Belén, sino todo Iquitos. Compartimos entonces esta canción y seguimos conversando aquí con un voluntario, un joven voluntario, que ha brindado apoyo. De hecho, en la zona, en el barrio de Belén, en la Amazonía Peruana, en Iquitos más precisamente. El hogar de la casa, estoy muy preocupada. La plata no me alcanza. Creo que me vas a tener que ayudar. ¿Qué? Tienes que trabajar, vas a aprender algo, no sé. No voy a estar vendiendo. El que no nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? Yo soy de Nauta y me gusta rapear, pero cantar en Cocama me gusta más. Dicen que Cocama no vale la pena. Yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Oye, deja de tonteras y tráeme un tamal, que el hambre me mata de intriga total. Por eso te digo, ven y canta conmigo. Cante en Cocama, atrévete a mí. Enredando Perú Algunos niños, del barrio nomás, no comen nada. La gente tiene que ayudar realmente. ¿Qué puedes dar? Realmente dar. Que esté en tu corazón y no en aparentar. Por supuesto que necesitan el deber de cada persona. El humano que solo tiene que saber valorar. Hay personas que lo necesitan, pues, y hay que darle nomás. Y es lo más triste que se abandone a una mujer, sobre todo teniendo hijos, ¿no? La verdad ¿Cuál es tu verdad? Este llamado es para ti Que está en tu corazón Y no haya que comprar Ja, 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 ja El mundo cambia y asumimos nuevos retos Para los demás Esto es Enredando Casas flotantes, ¿no? Así flotamos como la música. Para hablar con propiedad, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? Chabola, chabola. Como te digo, no ellos están adaptados a esa vida. Prudente es quien ha aprendido a no tomar decisiones apresuradas. ¿Cómo ves eso? ¿No toman decisiones apresuradas? Muchas veces sí. Toman tan apresuradas a veces. La gente sí es un poco prudente. Se cuida. A veces hay gente reservada en Belén, como también no. Los candidatos. Para mí los políticos de Iquitos no son prudentes. No cumplen lo que realmente dicen. No hacen lo que prometen. No llegan a hacer nada. Engañan a la gente mayormente. Bueno, la política es así allá. Cuando quiere voto, pues ya. Cuando quiere voto recién se va. Busca a la gente pobre. ¿Cómo utiliza la plataforma de Belén el político? El político, cuando ya está en trono, cuando ya ocupa el cargo, se olvida de la gente pobre. Así es en Iquitos. Pero cuando necesitan votos, necesitan que la gente le apoye, ahí recién bajan a las zonas aledañas. A la zona de extrema pobreza. Ahí van y buscan. Se aprovechan de la gente. No les engañan con algo. Vives, etc. y muchas cosas. Bien, Belén es una zona también comercial. Es un distrito chico, pero también es uno de los puertos más ricos en producción comercial. Ahí llega la gente de la Ribera, de los pueblitos más alejados de Iquitos. Llega con sus productos, llega con sus pescados, con su plátano. También hay niños que trabajan, menores de edad que trabajan a partir de los 8 años, por ejemplo, que comienzan a trabajar. Los niños trabajan desde muy chiquitos. Ayudan a la mamá al mercado, ayudan al papá. Venden, se dedican a la madera, se dedican a la pesca. Que mayormente a la pesca. No mira eso el Estado. No se preocupa. Como dicen las personas, el Estado más está abocado en la costa, en la sierra y no en la Amazonía. No ve la pobreza en lo que pasa. Bueno, ¿esto que pasa a ti no te quita fuerza para seguir ayudando? Claro, obviamente. Hay que ayudar allá a la gente. La gente nos necesita bastante. La gente de Iquitos, la gente de Belén, necesitan. Enredando Perú. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Enredando Perú. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura. Enredando Perú. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos puedes agregar al Facebook como Enredando Perú. Enredando. En vivo para el mundo, nosotros nos enredamos juntos. En tu cielo dispuesto a jugar. No traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar. Mi playa la vereda constante. Caos en la tierra. Paso una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón. Solo ve plástico. Camino cada paso que te doy. Cosas que te quedan. Espero que te detenidos español. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Todo el mundo corre sin dignidad. No son los juegos que merecen jugar. Que si los pueblos y hasta amantes de distancias ya se parten, perdemos sin jugar. Caos en la tierra, pasa una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, pasa una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. La tierra es un defecto hermoso, lleno de animales, un milagro en común. Somos la montaña, queremos un mañana, rayo de luz. Caos en la tierra, pasa una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón. Solo ve plástico, caos en la tierra, pasa una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. En el mundo, cada año, seis millones de niñas y niños mueren de hambre. Hambre, la peor arma de destrucción masiva. Han crecido con inseguridad y temor a la realidad y a relacionarse con los otros por no querer que les hagan daño. Vamos a incorporar esta sección del Naughty Rap, tenemos a los amigos de Tinta Negra en estos casos del Callao. Aló. La gente de Tinta Negra, ¿los recibe bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, acá la gente de Tinta Negra familia, en vivo. Bien chicos, ya comenzó entonces el protagonismo para ustedes, un espacio necesario que tengan todos los jóvenes que hacen rap y hip hop en Lima, en el Callao. Así que aquí los amigos de Tinta Negra en exclusivo para Enredando a Perú, nos van a hacer una improvisación con el tema del programa de hoy día. Ahí va, la familia Tinta Negra en este momento se integra para dejar una semilla porque viejo cosecha lo que tú siembras. Simplemente te lo dicen también en tipo box pop pulí, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti porque en fin. El calma vendrá, el mundo vueltas dará y a la final es la daga que lanzas y te clavará. Si es que si le estás la cuando de una manera mala, viejo, aquí no hablamos de pistolas y balas. Queremos que cambie el mundo porque estamos en un hoyo muy profundo donde no somos vistos como vagabundos solo por ser poetas contestatarios, solo por querer defender a todo este barrio que lamentablemente a veces se queda sin agua, sin luz, pero siempre sirve como Jesús, no siendo individualista. Somos artistas los que pueden improvisar a capela con una pista que mi hermano el Rive, el que siempre escribe en contra del racismo, haciendo esto viejo es lo mismo. Suelto consejos y adelante se del abismo, no lancen este boomerang porque la verdad las cosas volverán como te lo digo. Siempre da la mano al prójimo, primo es mi objetivo, por eso es que escribo y que la lucho y no digan piraña porque ando y con la gente en capucho. Si puedo estar tranquilo con la tía vendente y cucho y así luchándola, improvisando y salen frases que se puede venir mientras me complace la base. Son las cosas que se salen entre enlaces porque sabes hermano no andamos con disfraces, te decimos la verdad y con esto pongo fin, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar internamente de las cosas, amar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en él. Se pasa de un estado primitivo o racional, el lado primitivo es violencia por violencia, o sea, ojo por ojo, mientras que el lado racional es buscar la forma de cómo evitar esta violencia por un trato más sutil que es el diálogo de hecho. Combatir contra la violencia debes buscar reformas que planteen la aspiración a estos ideales, o sea, es un camino el llegar a un ideal. O sea, porque realmente el contexto, o sea, el lugar en que vivimos, yendo de muchos prejuicios, se nos ha alejado un poco de Dios. Esto es enredando. ¿Vas a jurar por algo que no vas a cumplir? Por supuesto que creo en Dios. Tú sabes que la creencia en Dios solamente es la fe de uno, ¿no? Pienso que es la fe de cada uno. Y de uno cómo debe comportarse y cómo debe seguir su línea de vida, ¿no? Muy frío para estar pensando en eso. Lo más que le interesa es el interés personal, nada más. ¿Por qué lo haces? Porque así me he enseñado y porque siempre lo he hecho así. Porque siempre lo he hecho así. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar al otro? Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Míngones invertidos en máquinas de matar. No encuentran la paz ni la encontrarán. Ir caminando de la mano, no delante ni detrás, sino al costado uno del otro. Yo creo que nosotros buscamos el bien común haciendo de nuestra vida el hoy. Vivir el presente siempre, sin preocuparnos de lo que pasó, porque no podemos arreglarlo. Y confiados en que con la ayuda del Señor y con nuestra actitud positiva vamos a lograr un buen futuro. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Nuestra responsabilidad en el lugar donde estamos y con quien estamos. Ejerciendo los cargos donde nos encontramos. Desde el más simple que nosotros a veces los consideramos insignificantes, pero no. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará, yo sé que lo comprenderás. Cuando hablas mi mente, te quieres entrar en la verdad. El mundo es también todo de verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena, no. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará, yo sé que lo comprenderás. Cuando hablas tu mente, te dejes entrar en la verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Ay oh, oh, oh. I and I, Dread Marcus Garvey. Ay oh, oh, oh. I and I, Lopa, dice la ciudad. Ay oh, oh, oh. I and I, Dread Marcus Garvey. Ay oh, oh, oh. I and I, Dread Rastafari. Nosotros tenemos que cuidar nuestra Amazonía, nuestros bosques, nuestros ríos. Iquitos está rodeado de agua, de cuatro ríos. ¿Se tala mucho? Sí, bastante, bastante. Hay la tala ilegal. ¿No hay una tala prudente? No hay una tala prudente, no hay un orden, no hay permiso para que saquen, pero lastimosamente la tala ilegal, las personas que van y sacan, dañan los árboles, cortan los árboles, depredan el bosque, pero no siembran. Porque la ley dice sacar un árbol, cortar un árbol y sembrar uno o cinco arbolitos para que crezca, para dejar futuro de los niños. Pero eso es lo que ha pasado con los ashanincas, a veces es muy triste, la verdad, es un hecho macabro que ha sucedido. Ellos por defender a veces la Amazonía pagan con su vida. ¿Por qué? Porque el gobierno, no tienen apoyo del gobierno. La Amazonía está abandonada como el distrito de Belén. Y nosotros a ellos, nosotros nos vamos, ayudamos, apoyamos. No solamente a la gente de Belén, también a los pueblitos. Uno mismo hay que ser de corazón, el que quiera apoyar hay que ser de corazón. No solamente a la gente de Belén, también a los pueblitos. Nosotros somos de América del Sur, venimos de abuelos, con armas y guerreros. Nosotros vamos en busca de luz. Y nuestras almas van con fuego, pa' quemar las mentiras, que matan el amar, pa' fundir las cadenas, que amarran el pensar, pa' quemar propaganda, que no sirve pa' nada. Pa' quemar la nostalgia, de lo que ya no está, pa' quemar la maleza, y volver a sembrar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. ¡Gracias! 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 Papa Francisco, ¿qué tiene para decirnos? ...al encuentro del otro. Esta es una experiencia hermosa y un poco paradójica. ¿Por qué? Porque nos coloca al centro de la propia vida. Quien pone al centro de la propia vida a Cristo se descentraliza. Mientras más te unes a Jesús y Él se vuelve el centro de tu vida, más Él te hace salir de ti mismo. Cuando no estás, todo se transforma en un disfraz. Atuado en mí, queda tu reflejo. Solo humo de repente la mitad de lo que siente y sin nada más. Un capricho del deseo, a cada segundo muero cuando vos te vas. Cuando no estás, todo se transforma en un disfraz. Atuado en mí, queda tu reflejo. Voy perdido por mi isla, de mis sueños soy turista, sin una señal. Como un perro sin sublenio. Como el mar hecho un desierto. Cuando vos te vas... HBC, mi hermano por causa. Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar. La lista es más corta, falta de quienes quieren entrar. En este juego donde uno bruto se puede portar. No estoy para soportar, solo busco un bienestar. Por culpa de ellos. Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar. Por culpa de ellos. La lista es más corta, falta de quienes quieren entrar. Por culpa. Donde uno bruto se puede portar. Por culpa de ellos. No estoy para soportar, solo busco un bienestar. Oye, solo busco un bienestar para esta vida ya que no hay confianzas más. Los hermanos que tú piensas te dan la traición por tus espaldas. Ya no se sabe, ya no nos podemos ponernos en el lugar. Esto se trata de la clase A y la clase B. De como te miran ellos como tú te ves. Confía y ten mucha autoestima. Porque el rap hip hop es lo que te anima. Mira esto, pana. Si sigue y sin que te discrimine nadie. Tú sigue pa' delante porque... Ya no se sabe de uno menos en qué se puede confiar. Por culpa. La lista es más corta, falta de quienes quieren entrar. Por culpa. En este juego donde uno bruto se puede portar. Por culpa. No estoy para soportar, solo busco un bienestar. Por culpa. Ya no se sabe de uno menos en quién se puede confiar. Por culpa. La lista es más corta, falta de quienes quieren entrar. Por culpa. En este juego donde uno bruto se puede portar. Por culpa. No estoy para soportar, solo busco un bienestar. Por mucho tiempo, siglos enteros, todos nosotros estamos siendo discriminados. Estamos siendo señalados como ciudadanos de distintas categorías. Todos somos hermanos, vayamos en un solo camino. Venimos de una misma raíz, nuestra madre pacha. Por eso mismo somos llamados hermanos por causa. Con razón del mismo corazón, nacidos de la tierra. Una misma ilusión, aquí no hay alusión a nada. Simplemente somos lo que somos, hacemos lo que hacemos. Hip Hop se lleven estas venas. Genes de los que revientan mecha. Prende la rueda, haz que esto gire. Haz que esto vaya por un solo camino de bienestar. Perthanar para estar en un solo camino. Yo no me voy a confiar puede estar en un solo camino de bienestar. Ah Scorpior para debajo. Es más corta la lista. Por culpa. Por los que no se puede confiar. Y los que no te ponen en tu lugar. Es porque no son de confianza. Así que tu sabes hermano. Porque ya no se sabe de uno menos en que se puede confiar. Ya no se sabe de uno menos en que se puede confiar. Por culpa de ellos Por culpa de ellos Por culpa de ellos Tú sabes mi hermano, esto es otra cosa Dejarnos de estar estigmatizando De que tú eres de tal categoría, yo de tal categoría Todos somos iguales hermanos Dejemos de comparar, ¿no? La esclavitud infantil Tiene nuevos rostros Toda niña y todo niño Tiene derecho a jugar Reír, a soñar A estudiar, a ser feliz Trata infantil Las niñas y los niños Son secuestrados por traficantes Pero también son sus propios Padres o madres quienes los venden O alquilan a posibles patrones Miedo, golpes Abusos, violaciones Esclavitud Dile Ajá Sí De la Agustino nuevamente Un saludo para toda esa gente Yo, esto se trata de los niños pobres La plata traen para que sus niños Tengan todo Para que esos niños no tengan Que pasar hambre Tenemos que ponernos en su lugar Y también darle las monedas Cuando pasemos por las calles No por obligación Sino porque sintamos Este compromiso Y desde el corazón Exacto Ese es el mensaje Que se trata de llevar Un mensaje de unión Un mensaje de hermandad Siempre llevado por buenos principios Hermano Sigamos el mensaje El Agustino Primo Cada uno tiene la forma De ver A los demás Y tampoco yo no puedo estar Metiéndome en la privacidad De los demás A esa gente va mi cariño también No interesa Con cuánto los ayudan Lo que interesa Es que los ayudan Lo que interesa Es que los miran También les hago llegar Un gran saludo Y mi gratitud Jesús Fundó una iglesia En camino Una iglesia Peregrina Cuando la iglesia Está quieta Deja de ser iglesia Es una asociación civil No veo nada Todo está oscuro No veo nada Todo está oscuro ¡Suscríbete! 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 producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es así como yo hago, no solamente en Belén, también a los pueblos nativos, a los pueblitos alejados de Iquitos. Hay mucho pueblito en la extrema pobreza, ellos solamente viven de la agricultura, viven del pescado, del plátano. También hay que apoyarles, hay que llevarles un kilo de arroz, hay que darle ropa, porque ni para eso tienen. ¿También migran mucho a Lima? Claro, así es, así es. Es como si estén viviendo ahí mismo, solamente que se traslada a otra ciudad, porque también llegan a una zona donde está extrema pobreza. Por ejemplo, estamos hablando de San Juan de Milabrores, San Juan de Lorigancho, en las zonas alejadas. Ahí llegan los beleninos. Mayormente la gente de Iquitos, los charapas están por allá. Los loretanos, ahí llegan. No llegan, por ejemplo, no vamos a decir que llegan a Miraflores, a San Miguel. Estación. 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 de mi banquero en la selva aquí no hay En la selva amazonica no hay primavera 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 La gente que quiere apoyar de corazón Que quiere llevar a algo La gente lo necesita y la gente lo va a recibir Con todo amor Los señores los jóvenes las madres los niños Lo va a recibir con mucho amor La gente de Belenina Estar ahí más que todo ahí Ya sin ver la hora sin ver nada Dedicarse especialmente a la gente de Belen Conocer su cultura Mejor es que se queden allí unos varios días Para que conozcan Para que sepan la realidad como se vive en Belen Así se vive en Belen y así se vive en Iquit Quito es una ciudad muy linda, Belén también es un, pero hay que llevar algo de corazón. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, hasta una próxima edición entonces de este programa radial que los acompaña todas las semanas desde el portal web de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lloro esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que añoren mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que añoren mis penas. Vivo solo en la cantina, bebiando y sufriendo mis crueles venturas. Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cielo, ¿por qué me castigas? Cielo, ¿por qué me castigas? ¡Gracias!